Finalmente la localidad terminó siendo más fuerte para Barracas Central que anoche derrotó a Esportivo en el quinto punto de esta final de los play-offs y finalmente pudo decretar, pudo sellar la final a su favor por 3-2 y así adueñarse de la primera parte, del primer tramo de este ciclo 2016 hablamos del certamen Ciudad de Bahía Blanca, para así poder acreditarse, en caso de no repetir en la segunda mitad el derecho a disputar una final extra, pugnando por el tan ansiado objetivo, el poder retornar a la primera división anoche imágenes que estamos apreciando en el bosque, decíamos la localidad volvió a resultar letal todos los que ejercieron, oficiaron de local, ganaron sus partidos, pero Barracas con la ventaja pudo acreditarse este quinto y decisivo punto victoria por 85 a 70, un partido que lo tuvo como gran dominador al equipo Juan Sergio Palumbo más allá de una buena reacción de Esportivo en la parte final, promediando el último cuarto llegó a ser de 17 la ventaja del dueño de casa en la mitad del tercer parcial allí, gracias a los buenos aportes de Massa, de Martínez, hubo una diferencia de 17 como decíamos por entonces el marcador marcaba 64 a 47, pero nada estaba dicho aún porque Esportivo después revivió comenzó a abrirse el aro al equipo de Álvarez y así con 6 de 12 en tiros de 3 se puso a 7 a falta de 4 minutos, es decir, todavía quedaba muchísimo por delante un partido que por lo menos en ese último pasaje se puso muy entretenido y muy picante pero fue Barracas, como decíamos, quien gracias al muy buen desempeño Sebastián Martínez y de Mariano Chino Trellini pudo cerrar de la mejor manera el encuentro, adueñarse de esta serie, liquidarla por 3 a 2 y así como decíamos quedarse con esta primera parte del año momento, allí veíamos una de las penetraciones de Trellini, Barracas, victoria por 85 a 70 sobre Esportivo Bahiense de una dignísima final, equipo que clasificó en la séptimo regular pero si se quiere tal vez terminó triunfando y primando la consistencia y la regularidad de Barracas uno de los principales animadores, no solo en playoff, sino también a lo largo de toda la temporada o por lo menos del primer tramo, teniendo en cuenta que fue el tercero en la tabla detrás de 9 de julio y pacífico, perdió tan solo un partido en condición de local tal vez ese es uno de los puntos determinantes que explican en cierta parte lo que ha hecho y lo que ha alcanzado sin lugar a dudas Barracas, que puede resultar trascendental este primer paso en busca del tan anhelado ascenso de eso nos habla a continuación su técnico, Juan Sergio Palu Esportivo fue un rival realmente maravilloso, sorprendió a todos porque la etapa regular no fue buena terminaron con el número 7, pero después eliminó el 1, eliminó el 2 y realmente se merecía estar donde estuvo y bueno, nos complicó la vida, realmente fueron partidos muy duros pero bueno, la ventaja de localidad terminó siendo significativa y fundamental también 9 de julio nosotros fuimos los mejores durante la etapa regular después, bueno, en playoff ellos perdieron con Esportivo Valencia nosotros llegamos bien, llegamos a la final sin haber perdido en playoff pero bueno, fue durísima la serie, en cancha de ellos no podemos ganar ya perdimos en la etapa regular, perdimos los dos en playoff realmente se hacen muy fuertes ahí pero bueno, nosotros hacemos lo mismo en nuestra cancha durante todo el año perdimos un solo partido, me parece que eso es meritorio para nosotros los tres partidos de estos playoff que ganamos la final le hemos encontrado a la vuelta con diferentes resoluciones tácticas el primero con una zona que los complicó el segundo atrapando a Tuero, que para mí fue el mejor jugador del torneo y ayer realmente los complicamos con una zona con ajustes y siendo más solidarios en ataque de lo que veníamos siendo ya después sabiendo que tenemos experiencia y que en los momentos claves los hombres iban a aparecer y ayer aparecieron en toda su magnitud bueno, y ahora el desafío y el objetivo de tratar de mantenerse ¿no? ¿eso es lo más difícil? sí, bueno, nosotros igual no llegamos al uno yo quería jugar los playoff siendo el uno se los escapó, perdimos los últimos tres partidos y dicen que lo difícil es mantenerse y bueno, hoy no van a querer ganar todos pero para nosotros lo importante van a ser los playoff el resto se tiene que matar por tratar de ser el uno en la acumulada que después te da una posibilidad más nosotros ya la final extra la tenemos trataremos de ganar los playoff para que no haya finales extras pero bueno, jugaremos la etapa regular con más tranquilidad que los demás es mucho más divertido desde ese punto de vista la segunda que la primera la primera y las finales son casi obvias pero bueno, acá lo ha demostrado esportivo fue el 7 en la regular y después terminó jugando la final del quinto juego el 1 y el 2 quedaron eliminados antes entonces me parece que no podés relajarte con ninguno porque son todos los rivales realmente muy duros y a los que vos nombraste yo le agrego la falda y me parece que independiente que ahora va a sumar a Julián Horvat va a ser un rival también muy duro hasta el final así que me parece que el que realmente ascienda va a ser porque fue el mejor durante todo el año